por hora, la velocidad más rápida conseguida en un traje con motor controlado solamente por el cuerpo humano. La hazaña ocurrió en Lagoña Park, esto en Inglaterra, y ahí Browning mostró su inversión. Un traje, es su invención, es su invento, un traje de 130 kilos con seis turbinas de gas que le permite literalmente volar. Dédalus se llama, así se llama el traje, el traje Dédalus. No, el mío se parece, pero no es, me encantaría. Y pudo volar durante más de 12 minutos. Yo no sé a usted, pero a mí eso sí, se me antojo. Yo soy Julia Sierra y con esta maravillosa imagen que recuerda a Leonardo da Vinci. Claro, en el siglo XXI abrimos esta emisión de Imagen Noticias. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 pm. Participa en Imagen Televisión.